Música 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 Si querían ir a buscar a Dori Música Música Miren quien viene Música 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién quiere estar en esta puerta? ¡Bolonia! ¡Bolonia! Buenas noches Ok, buenas tardes. ¿Qué hora es? ¡Bolonia! ¿Qué hora es? Ahora que te salgan con ella Yo soy Twilight Spark, ¿verdad? Yo quiero retirar muchísimo a la B en usted. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo le están pasando allá afuera? ¡Bien! ¿Ya tienen muchas ganas de que salgamos de aquí? ¡Sí! ¡Ay, nosotros también tenemos calor! ¿Están listos? ¡Sí! ¿Qué tan listos están? ¡Muchos! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Nos te escucharon! ¡Bolonia! 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 ¡Aaah! ¡Bolonia! ¡Bolonia! Vean nada más esta bajada. Las otras personas están aquí hoy, de verdad. Oigan, estamos muy emocionadas de bajar como 15 años por primera vez. Claro, nunca me había tocado bajar en una convención. De tu lado, tú de tu lado. Muy bien, ¿la lista? Igualita. ¡La queremos! 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 Es el plashe más enorme que he visto en mi vida. No puedo recordar que me reciban así en mi dieta. Estoy impresionada. ¡Los quiero mucho! ¡Los quiero mucho! Te voy a hacer venir a ver trucos aquí. Te olvidaré. Soy genial, ya lo sé. ¡Los quiero mucho! ¡Los quiero mucho! ¡Los quiero mucho! ¡Los quiero! ¡Los quiero mucho! 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 ¡Los quiero! ¡Los quiero mucho! ¡Los quiero mucho! pero... ¡Pero ponlo, ponlo! ¡Pero ponlo, ponlo! ¡Pero ponlo! Pero... Desde mi punto de vista llegó a llenar un hueco que no había una serie parecida en ese momento creo que de hecho no la puedo identificar con otro producto porque además se habla de cosas muy profundas y muy importantes a nivel humano está hecha de la manera que puedo integrar y por aquí veo una niñita y por aquí veo gente muy muy grande y eso creo que no... Increíble y también me parece que es una serie muy bien escrita me encanta la música de la serie creo que eso, cada número de músicas también es la producción y que además estoy muy orgullosa del trabajo que se hace en México para no creo que en ningún momento se quede atrás se hace con tal dedicación, los coros los arreglos, las traducciones las adaptaciones entonces bueno, también estoy muy orgullosa del trabajo que se hace aquí con esa serie y creo que ustedes también eso, que no ... ... ... ... ... ... y por lo general me gustaría hacer estos estudios de los sistemas de amorza y los datos de la vida si pudiera. Yo quiero participar en todo, si pudiera grabaría a todos, si pudiera grabaría a grandes chicos, hombres, niños. Porque a mí me encanta ganar un personaje y me pone feliz siempre que llega un personaje nuevo a mí. Entonces la pregunta es fácil, sí, y la respondería para todos los proyectos. Me gustaría participar en todos los proyectos de Uruguay. Y aquí a los días, con una viejita que apenas pueda hablar. Sí, quiero hacer todo. Aquí, aquí. A ver, mira, aquí hay muchos. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. O si tiene la foto pero ya que viene la foto. Si tiene la foto. Hola, hola, es un placer conocer a la voz. Hola. Me podía firmar mi muñeca, coba y por favor. Claro. Y pues, señor Canderida, me podía firmar mi correo. Para aquí. ¿Cómo te llamas? Jesús. Jesús. Perdón. ¡Gracias! 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 Me gustó el evento Creo que también les ha gustado poco Me encantó, me encantó, la verdad es que bastante muy buen evento Pues es recomendable que vengan a este tipo de eventos A ver si se puede al otro año Pues igual Esperemos poder estar aquí también Suscribanse, comenten y pues es un honor estar aquí conmigo ¡Vimos a dar! ¡Vamos a dar! ¡Vamos a hacer una vida igual aquí estoy! ¡Vamos a dar la canción de ¡Somos las que tenemos que suceder!